Hola, buenas a este nuevo video. En este video estamos en Ovi, pero eres una papa, parte 2. Y tengo que pasar este nivel que es... Es un lío, porque es como que... Hay que pasar por ahí, ¿no? Y una vez pasas por ahí... ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, no! ¡Oh, no me lo contó! Hay que hacer eso mismo, pero hay que hacerlo bien. Cierto que había acá saltos para las etapas. Voy a usar una. Había uno gratis. Me gustaría saber cómo se salta. ¿Acá no? ¡Sí! Ahí está, listo. Ahí lo salté. Ok. ¡Oh, justo era el final! Bueno. Voy a probar... Ok, esto no parece tan difícil. Ok. ¡Ay, no! Pues es re difícil de controlar. Es decir, una papa. Así que... ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Uy, no puedo creerlo! No tuve que resetear. ¡Ay, no me lo puedo creer! Ok, acá tengo que ir recto. Nada raro. Ok, sí. Algo muy raro. ¡Oh, es que se mueve! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Por fin! Es como que a veces me cuentan como si estuviera haciendo el segundo salto cuando realmente solo estoy haciendo uno. Como esa misma. Porque cuando hago el segundo salto, ¿vieron que se hace como ese efecto de la cámara? ¡No! ¡No! No sé si es porque mantengo mucho o qué. ¡Uy! ¡No! 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 Ok, ahí. Ok, esto es difícil. Lo vamos a tener que usar. A ver si hago así. ¡Sí! 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 ¡Ay, no! Me estoy sintiendo. ¡Ahí está! ¡Ay, por fin! A ver, ¿cómo es esto? Ok, tengo que caer ahí. ¡Ay, no! Ok, ahí caí. Vamos a ver qué tengo que... ¡Oh! ¡Ay, es como muy difícil porque no tengo como espacio para la cámara! ¡No! ¡Ay, no! Ok Por fin Ahí está Ahí está Ahí está Ahora un poquito más hacia adelante Bien Ok ¿Cómo hago ahora? Ahí ¡Sí! Ok Ir lento por ahí O complete el difícil Pero sigue siendo el mismo color No sé si se huyó O aparte es como Ya me lo había dado Me parece un llamado difícil A ver Este es el mismo color Es el mismo Bueno no importa Ir en diagonal ¿Cómo que ir en diagonal? No entiendo a lo que se refiere ¿Se refiere a esto? No sé ¿Cómo puede una papa ir en diagonal? No No estaría entendiendo Así No Pero es que salta demasiado Puede ser así tipo Para un lado Para otro Ok Sí Es así Un lado Para otro No Para un lado Para otro No Es más bien Es más bien formando un círculo Pero Pero bueno Pues diagonal sería Serían Serían Bueno no importa Oh Puede ser diagonal Así A lo que se refiere El salto Sería mover la cámara en diagonal Ok Ok voy a saltar de vuelta Listo ¿Qué es esto? Ay no Si ya ahí pone Tómate tu tiempo Joder No 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 O No Gracias por ver el video. Ok. Sí, 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 sí. Ok. Ahí. No, es que me choco contra la pared. Sí. Bien, ok. Ahora tengo que hacer como un mega salto. Ah, no, no. Ah, sí, es difícil. Ah, no, pero es como él me lo contó. Ah, bueno. Está bien. Ok, por ahora es básicamente saltar evadiendo algún otro problemita. Ok, esto sí que es difícil. Ok. Ok, no. Ah. Ah, no. Ah, sí. ¿Qué pasa si salto de una en otra? No puedo, creo. Vamos a probar. Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Ah, por fin. Ah. Ok, voy a saltar directo en otro. Tal que... Ah, sí. No. Ok, voy a intentar emplear a una persona. No. Ok, te voy a tener un poco más cuidado. Ahí está. Sí. Llegué, llegué, llegué. No sé cómo, pero llegué. Es como que son como muy chiquitas las plataformas y hay como un doble salto que no se puede manejar la fuerza exactamente. Si no, la dirección. Así que hay que calcular bien. ¿Cómo es esto? Ok, ahora sí llegamos a... Oh. Ok. No entendía por qué tenía esa textura tan extraña. Bien. Ay, ¿cómo es esto? Ah. Ay, ¿qué es esto? Ah. Ay, ¿cómo es esto? Ah. Ah. ¿Qué? Ya. Ah, ¿cómo? Ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Ahí hay una cosa de estas que me mostraron que era para saltar. Me gustaría saber a dónde te voy a llegar, para empezar. ¿Cómo que te voy a llegar hasta ahí? ¿Cómo te voy a llegar hasta ahí? Ok. Ok. Salió volando. Esto es imposible. Pero, pero, pero. Pero, 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 pero. Voy a saltear. Odio tener que saltear, realmente. Pero, bueno. Ok. Ahí no me contó que había saltado sobre esa plataforma. Ay, no. Ok, creo que voy a llegar hasta acá. Porque es realmente muy difícil. Y sin nada más que decir. Hasta la próxima. Ahora, vamos allá. Gracias.